Sin la luz del sol, sus ojos son cristal Escucho su voz, nadar en el mar Mis boys están, sus girls están, recién son las dos, ready for the night De tanta joda ahora vivo de gira, cordobesa, pampeana, santafesina No soy del huesco si me siento niga, cada vez que llego a la costa marina No sé a dónde voy, estoy cambiando el clima, lo que ustedes mediaban ni se lo imaginan El gordo guapo va a matar la liga, el icono mundial que es hijo de Argentina Entro al boliche con Nahue pegado y veo como nos miran todas esas reaches Par de botellas y culos de estrellas y chulos de fecas y nudos Voy a por ella, por ella, no dudo, voy a por ella, por ella, no dudo Si la tocan lo mato, lo juro, si la tocan lo mato, lo juro Ready estamos bro, ready for the night Come on baby go, everyday so high Litros de alcohol, money on my mind Arriba del sol, no pienso bajar Ella es mi negra, me, en la lista de la primera, bien Ella es mi Cristina Aguilera, friend Pase lo que pase me espera, ella me espera Ella es mi negra, me, en la lista de la primera, bien Ella es mi Cristina Aguilera, friend Pase lo que pase me espera, ella me espera La miro a los ojos mujer, mira a todos lados, no sabe qué hacer Yo lo llevo rojo para observar bien Buena delantera, le aprieta el sostén Mueve su cadera, me va a enloquecer Le agarro ese culo, le rozo la piel Quiero su saliva, me muero de sed, sabe que esa niña me la hace muy bien Sin la luz del sol, sus ojos son cristal, escucho su voz Nadaré en el mar, mis voices tan drunk Sus girls están high, recién son las dos, ready for the night Sin la luz del sol, sus ojos son cristal, escucho su voz Nadaré en el mar, mis voices tan drunk Sus girls están high, recién son las dos, ready for the night Acerca su boca, y todo cambió, Shiba besó su lengua Y no conectó, mis manos y tus manos Están bailando rock, nuestros cuerpos pegados Cerca de la explosión Eso es lo que quiero yo, vivir arriba Fumando humo del sobro, chillin maniga Respirando de tu olor, living de gira Haciéndote el amor, sintiendo vida Eso es lo que quiero yo, vivir arriba Fumando humo del sobro, chillin maniga Respirando de tu olor, living de gira Haciéndote el amor, sintiendo vida Sin la luz del sol, sus ojos son cristal, escucho su voz Nadaré en el mar, mis voices tan drunk Sus girls están high, recién son las dos, ready for the night Lo, 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 lo opposition Fumando humo del sobro, la visión Chie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!